La tematización de hoteles y servicios se ha convertido en un atractivo adicional cuando los visitantes quieren atesorar experiencias únicas. Todas las instalaciones, servicios, incluso la indumentaria del personal y la comida giran alrededor de un motivo, sobre todo en esta temporada de fin de año, en la que los alojamientos aprovechan sus atributos para organizar fiestas para recibir el 2019. 9. Beatlemania en Reino Unido Abrió sus puertas en 2008, cuando la ciudad de Liverpool fue nombrada Capital Europea de la Cultura, dentro de los edificios centrales de la lista de grado 2 que fueron diseñados por Thomas C. Clark en 1884. Las habitaciones están elegantemente diseñadas con fotografías de los cuatro ídolos. Tip para recibir el año nuevo, ofrecen paquetes y experiencias gastronómicas como el menú de cinco tiempos con champaña. web www.hardaysnighthotel.com Habitaciones por bloques Neulego, la mítica empresa danesa de juguetes, fue un paso adelante y consiguió darle forma a un hotel con sus bloques de ladrillos como tema central. Es un espacio interactivo con fachadas multicolores y grandes construcciones con piezas de típicas de esta marca, divididas por secciones como la medieval, la de aventuras y la de piratas, además, una alberca con legos flotantes. Tip, destaca por las actividades alusivas a la temporada decembrina y en especial, la decoración, como la de su árbol navideño de más de nueve metros de alto. web www.legolandhotel.com Experiencia al volante, en Alemania si eres de amante de los autos, sabrás que V8 Hotel se refiere a la distribución de los cilindros de un motor. Ubicado en Stuttgart, ciudad alemana con amplia tradición automovilística, el sitio sintetiza el uso de los vehículos a lo largo del tiempo en su equipamiento, por lo que no es raro encontrarse con muebles y camas hechas con partes reales de autos. Tip, en la época navideña, el centro de Stuttgart se convierte en una estampa festiva, donde se instala el mayor mercado del mundo que ofrece artesanía típica, gastronomía y productos textiles hasta el 23 de diciembre. web www.w8hotel.de barra en barra entre libros en París Este lugar combina la escritura y la decoración para homenajear a los talentos de la literatura francesa e internacional. Gracias a la combinación de colores y materiales, su atmósfera provoca agradables sensaciones físicas que complementan el placer de la lectura. Tip, en Navidad sus escaparates se engalanan y se contagian de la algarabía con decoración decembrina. Si prefieres salir, camina por Champs-Élysée, que cuenta con una de las iluminaciones más bonitas desde noviembre hasta principios de enero. web www.pavillondesletres.com Para fanáticos del chocolate, Inglaterra Para la mayoría de las personas el chocolate es un placer y por ello, es la temática de The Chocolate Boutique Hotel, un sitio ubicado concretamente en la ciudad de Bournemouth, donde todo gira en torno a este dulce pecado. Aquí encontrarás 13 habitaciones con temática de chocolate, muchas degustaciones y hasta talleres para aprender a fabricarlos. Tip, durante temporada invernal, el hotel organiza un buffet de chocolate, en el que se harán algunas rifas de regalos y vales que podrán canjear por estancias. web www.techocolateboutiquehotel.co.uk Lo que viene en verano de 2019 entrará en operación el primer hotel temático de la cadena televisiva Nickelodeon en la Riviera Maya. ¡Suscríbete al canal!